A ver, es que en un partido pueden pasar muchas cosas. Tú no sales centrado, no sales plenamente concentrado, y en una jugada aislada meten un gol, luego pues hay una expulsión, quedas con 10 y todo, se te hace complicado, aunque vayamos con un resultado muy favorable. Entonces por eso yo parto de la idea, que os transmití, de que tenemos que olvidarnos del partido anterior y centrarnos solamente en este. Y este, tener la intención de ganarlo. Y para ganar un partido hoy en día, en el fútbol actual, hay que correr mucho, sacrificarse y jugar desde el punto de vista colectivo. No podemos nosotros pensar que somos mucho mejores que Castaná. Creo que una de las grandes virtudes con las que fuimos allí a jugar es demostrar el máximo respeto y la máxima humildad posible en ese enfrentamiento. Y con esa idea debemos de afrontar este partido de vuelta. Todo lo que sea desviarnos de esa idea principal, creo que nos va a generar problemas a lo largo del partido y ojalá no suceda así. Yo creo que hemos hecho un buen primer partido, pero para pasar una eliminatoria hay que hacer dos buenos partidos. Es decir, nos falta la mitad. Y bueno, pues yo creo que Castaná pensará que si nosotros ganamos ahí 0-3, pues ellos pueden hacer lo mismo. Lo que nosotros debemos de evitar. Y entonces, para evitarlo, yo creo que el no tener excesiva confianza ni pensar que está todo hecho es el primer paso que debemos de dar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.